Uff chicos, tremenda información que se acaba de revelar de toda la temporada 7 Es por eso que los desarrolladores están molestos por todo esto que se acaba de filtrar De hecho ya se reveló casi todo lo que tendremos en esta próxima temporada Y ese es el motivo el cual están muy molestos los desarrolladores Así que vamos a estar viendo bastante información la cual se ha filtrado hasta el momento Mientras tanto te invito a que te sientes cómodo porque vamos a comenzar Bien, primero estaremos viendo un pequeño avance o un pequeño teaser Sobre en el cual se aparece la actualización del mapa de Scrapitor O no se como se llama el mapa, pero es el mapa de los aviones Al parecer será actualizado y será el mapa del 2019 Pero ya estaremos viendo como será este mapa en si Además de eso podemos ver aquí a dos personajes Estos dos personajes nuevos que probablemente no lo estoy confirmando Pero probablemente se incluyan en el pase de batalla Ahora aquí estaremos viendo el modelo del arma secundaria Que es una ballesta que como ya lo sabemos llegará en la próxima temporada Y probablemente sea de manera gratuita Ahora también estaremos viendo aquí una descripción general O más que nada una pequeña muestra sobre el plano legendario Sobre la LK24 Por el momento está sin textura Pero estará disponible en esta próxima temporada Además de eso también tenemos un plano legendario O una skin legendaria para la AK117 Aquí lo podemos ver directamente Que se encontró en el servidor de prueba chino Que estuvo cerrado temporalmente Ahora como bien saben se viene el personaje de Reaper Azuara Aquí están viendo la animación de este personaje Al momento de elegirlo desde la lista de personajes Y también aquí están viendo un pequeño modelo 3D Sobre como es este personaje Con un poquito de mejor calidad Ahora aquí estaremos viendo también los accesorios Para lo que es la ballesta Aquí estaremos viendo algunas flechas diferentes Algunos accesorios que le podremos equipar A esta ballesta como arma secundaria Ahora respecto al tema o la temática de la temporada 7 Se enfocará en el futuro Aquí estaremos viendo directamente un teaser Que dieron los desarrolladores Y esa será la temática de la temporada 7 También dentro de los archivos Encontramos un plano o una skin legendaria Del rifle de asalto BK57 Y de hecho en el servidor de prueba chino Las ventajas masacre y skillful de Drogchop Estaban disponibles Por el momento no sabemos si en la temporada 7 También estén disponibles Pero ya estaremos viendo a base de esto Que es lo que van trayendo Ahora estaremos viendo aquí en pantalla Lo que son las imágenes del plano legendario De la arma ligera que se llama Hades Pero aquí por el momento pues está sin efectos Mientras tanto ese será el plano legendario Que tendremos disponible en la temporada 7 De esta próxima arma Ahora lo que dijimos al principio Aquí estarán viendo en pantalla Lo que dijeron algunos desarrolladores Y tenemos en el caso de J.Ross Que dice lo siguiente El funcionario está muy enojado esta vez Y todo el contenido del próximo mes Se ha filtrado Esta vez la filtración es muy grave Luego nos dice uno que se llama Señor Alma de la Naturaleza Me sorprendió Que filtró directamente el material De las próximas temporadas Bueno pues hay una persona Que filtró completamente Todo lo que se vendrá en la temporada 7 Y lo que les estoy diciendo hasta el momento Son cosas exclusivas Que solamente se sabían Por medio del servidor de prueba Que tenían cerrado Los de la versión china Pero bueno por el momento Alguien filtró todo esto Y vaya que son consecuencias muy graves Para el que haya filtrado Toda esta información Y por último Tenemos un nuevo plano legendario Para la metralladora Y por último Tenemos un nuevo plano legendario Para la metralladora Cliver Por el momento no tiene modelo Y el nombre aproximado Es Last Chance Es un poco probable Que aparezca en la temporada 7 Pero bueno ya iremos viendo Todo lo que contendrá Esta próxima temporada Mientras tanto hasta aquí me despido Espero que te haya gustado Suscríbete Para que me sigas apoyando A más contenido como este Así que nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!